Ahora vamos con la gordita En el lugar de descanso Voy a con manitas, eh Ojito La pesadilla superiente, vale, ve a uno al fondo Va al generador De la derecha, ve a otro, vale, hay varias personas Aquí, lo cual me interesa ¿Están haciendo tibaj? Están haciendo tibaj Vale, voy a hacer como que no te viste Alguien por aquí Era este Me cago en la puta Puta madre Bueno, no tiene sentido que le meta una patada a esto Vale Te la lié Te la lié, que flipa, eh Tienes que tirar, eh Vale, bien Foot Lo va a tirar Vale, pues no le hiero Por palé de chapa lo firmo, eh La verdad Venga Suelo No tenéis ángulo Esta persona se va a venir al sótano Vaya a jugar todos aquí Yo me quedo aquí, eh Si queréis jugamos aquí Tengo ningún problema ¿Has bajado o no has bajado? Vamos a por Clodet Uy Vale Damos este jet un poco Para que pierda el poco progreso que tiene Vale Dejamos en el suelo Eso fue chungo, extraoficial No sé si colgué a esta o a esa La verdad A mí no para la pared O sea, para el Para el árbol Casi me ciega, tú No sé ni cómo La colgamos aquí mismo Seguid perdiendo el tiempo Cegando Estando por ahí Podéis seguir perdiendo todo el tiempo que queráis Vale Tengo ningún problema En esto que estáis haciendo Ahora cogemos a esta persona La enganchamos No mete el DS Ya no pasa nada Ya no lo tiene No me preocupa Saltó ¿Qué coño hizo? Uy Vale, ningún yen Derecha Por aquí Te cierro con desconcierto Ya no puedes volver aquí No sé si llegas a algún lado Creo que no Llega, tío Eh, sois tontos ¿Qué hacéis todos aquí? Sin reparar Vale No hay para aquí Clodet Ah, no están reparando ninguno Así que Podemos seguir Te cierro aquí No No Te la ligué Cerrándote ahí Vale Miramos para acá Evitamos linterna Y colgamos aquí ¿Dónde estás? Vamos, padre Como tiro de una Pues la bendición En un momento dado Me da igual La verdad Uy Uy Uy, 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 uy Vale Vale A la del pelo verde Ya podemos meterle Mori Eh Ahí un poco con Clodet Para que no lloren De que Si las estoy tumbando O tal Me vengo un poco con Clodet Ellos hacen click-click, eh O sea, ellos se van a quejar De que yo tuneleo Pero ellos me Me toxiquean Con el click-click Pasa que yo voy a mi partida Voy a lo mío Uy Uy, 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 uy Uy, si te llego a bloquear Un poquito más de la cuenta Con macros de linterna Que es lo más tóxico que existe Ahora, ¿qué pasa? Uy, uy, uy Que todavía os doy Están todos con linterna No puedo coger a esta persona Ahora mismo ¿Qué es eso? ¿Extraoficial? No entiendo nada, eh Claro, intento cogerlo Intenta cogerlo No sé si llegas a algún lado Si llegas a este palet Vale, les veo Vale Vale La volvemos La dejamos enlugueada A este le metemos una hostia Lo rompemos Vamos a coger De ese No ¿Os dais cuenta La partida que están haciendo Esta gente? No están reparando O sea, no están Solamente quieren Reírse de mí Venga, sí Vale, muy bien Solamente quieren reírse de mí Entre comillas Porque tampoco se están riendo La verdad Los estoy reventando Uy Hostia, como aguanta el chungo, eh Los altruistas, ¿no? Vale Vale Esta está aquí ya Mientras ya ir por esta ya Hacerle morir a esta ya Vamos a quitar esto Ya estoy aquí Que se separen un poco Hazme tibag Sí, sí Sí, sí, tibag Pero estáis cobrando, eh O sea, un poco tibag Un poquito AliExpress, ¿no? Porque si estáis cobrando Vale, tú te vas a llevar Primer morir Ven para acá Cuando te intentas reír Del asesino Pero no puedes, ¿no? Cuando te intentas reír Del asesino Pero te parte la cara El asesino Ahora al final de la partida Pondrán Nah Estábamos troleando Sí, sí Pero mira cómo le voy a dejar A caña a los jen, eh Le dais una caña a los jen Ahora Acojonante, tú Os voy a pillar aquí Con las manos la masa Y llega, tío Y llega, eh Jod, y yo Pero cómo salta la ventana Si me estoy poniendo delante De la ventana Bloqueándole No sé cómo le da tiempo A saltar Hombre, si te he visto la cabeza Están los dos allí Vale Viene uno por la izquierda Y otro por la derecha Vamos a interceptar El que viene por aquí Por aquí hay alguien Vale, allí Están los dos aquí Mira, me señala La Yui Como si yo se me viera ¿Sabes? Ah, pues GG, ¿no? Ahora hacemos Mori aquí Y vamos a coger Rápidamente No sé que tenga Inquebrantable Estás aquí Y Mori también Para ti Se pasaron de chulo La verdad En vez de estar haciendo Eso que hicieron Si hubiera habido Dos o tres personas Reparando Y una persona Salvando A quien sea Dos personas reparando Me podría haber ganado Perfectamente Pero la verdad Que se pasaron De chulo Lo creo yo DS, DS Quebrantable Uno Extraoficial Chungo O sea Le van tres chungos Bueno No